Música Bueno, esto tiene un montón de sucesos, del tema contaminación, el cómo ha sido maltratada la bahía, nuestra cultura, como pescadores artesanales y a través de los años se han ido generando sucesos de impactos medioambientales y que han sido manipulados políticamente por las autoridades locales y por algunos dirigentes. Pero todo tiene un colapso, yo creo que la gente se aburrió de eso, colapsó y todos concordaron de que ya basta y que el sector se merecía más respeto, más respeto en el ámbito de que ya el cagazo estaba hecho, y que ahora los viejos van de frente a una mitigación al sector, una reparación fuerte porque el daño ha sido fuerte, la bahía ha sido totalmente impactada y no tenemos recursos, el costo de vida se ha vuelto muy caro para el sector y los viejos van en esa parada, que sea mitigado el sector como corresponde y que sea respetado porque aquí ha habido mucho, como te explico, una falta de respeto parte del barrio industrial hacia los pescadores. Hoy se demostró que la unión hace la fuerza y los viejos que estuvieron en este movimiento se dieron cuenta que sí podemos ser respetados y que dando una lucha en la mar donde en su propia hábitat se pueden ganar cosas y se pueden hacer presiones. No digamos que la llevamos en la mar perfectamente, pueden enviar fuerzas más especiales, pero que tomen conciencia y que el sector no está jugando. Los viejos están decididos a todos. Hoy teníamos un conflicto con una draga que se está haciendo, con una termolexta que se está haciendo una excavación. Mira, no es muy grande para los grandes dragados que hizo el puerto o la que tiene que hacer, pero sí el alto sedimento de contaminación que existe en fondo marino para nosotros es grave, es grave que se levante el polvo marino. Y ese era el conflicto que nos motivó a ir a tomarlo en la draga, ya era la tercera vez que lo tomamos en la draga, pero íbamos ya con decisión de no entregarla muy fácilmente. Era una toma definitiva. Y en el camino hacia esa draga, nos encontramos que había un buque de ácido atracando, lo bloqueamos, lo sacamos hacia afuera. Algunos conflictos con la armada, pero no muy fuertes. Y luego se toma la draga, ¿no es cierto?, completamente, y después los tomamos al puerto, cosa que había dos buques que estaban listos a salpar y no les dimos la salida. Y fue una presión fuerte y los cabros, como te digo, estaban decididos a todo. Así que por ahí se intervino las autoridades regionales con las asociaciones industriales para que se hiciera un poco de término a este conflicto de hoy. Pero los viejos saben que esto va a seguir. Si este tema va más allá, es un tema profundo. Va a seguir el conflicto. No pasa por un tema de lucas. Tal vez las lucas solucionan algo, porque viene la pascua, pero no... Es un tema que va a continuar. Todos sabemos que tenemos una bahía impactada y los viejos tienen que responder al daño. Tienen que haber trabajos más profundos de cómo mitigar al sector o cómo reconvertir al sector en el tema... O la bahía, cómo tú ayudas a la bahía a controlar un poco este abuso de los industriales. Por ser, te doy un ejemplo de realmente hacerle un estudio a la bahía como corresponde, observar el comportamiento de los mariscos, el fondo marino, o tal vez estudiar un poco la salud de las personas que están consumiendo esos productos dentro de la comuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!